¿Cómo va la carrera para el año que viene? Bien, los temas nuevos. ¡Uh! Tremendo, tremendo. Viene bien Anciolini, ¿eh? Me dejó, me dejó. No sabía qué contestar. No sabía por dónde venía. Y se ponen las pilas a veces. A veces, ¿eh? Igual ya puso un problema de mano. Pará, porque cuando hay que dar palo, se da palo. Sí, igual estás frenadito. Hace tres semanas. Me endulzó, me dijo el fin de noviembre terminamos todo. ¿Cuánto queda para que termine noviembre? Bueno, fin de noviembre todavía está tiempo. Me diste seis temas, me diste siete temas. Este man te dice seis. ¿Está? Señores, llegó el momento esperado por toda la familia uruguaya. Claro que sí. ¡Un momento de cerrar la semana! ¡Qué lejos! Con un viernes. Con un solo. ¿Puedo tener un solo de cajón peruano hoy? Por supuesto. Perfecto. No, no, no. La arranquen, la arranquen. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. Las repasamos. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. Las repasamos. Uruguay, Brasil me acalambró y marchamos en dos panes. Me tienen podrido la verdad que siempre nos gane. La pandemia en todo se dio. Los brujanos. Dios brujano sacó mucho dolor. Ya nos vacuna. Maninidia viva discusión y aviva la llama. Aborto, entanasia y también con la marihuana. Quiere discutirlo otra vez y dijo lo asumo. Sobre el paso les doy mi opinión. Lláname la fuma. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. Las repasamos. Con un micetira de escritor pa' que se la fe la letra. De su peso intriga si la acción es una novela. En la última página hay también fotos muy divinas. De drones nuevitos que compré una vez en China. Luis Almagro un libro con peso y el argaralita. Que además de blanco MPP es también ballista. Aguanta Luisito por favor con tu desconcierto. Te faltó prenderte nada más. Haz cabildo abierto. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. Las repasamos. Tendremos concurso y carnaval ya es de otro dirigente. Así. Y 30% nada más entrará de gente. Era ya el más largo carnaval que en el mundo existe. Se viene otro récord pues va a ser también el más triste. A la barra joven les pidió Álvaro Delgado. ¿Qué les pidió? Ojo la juntada, aflójenle con tantos asados. Comprendí el mensaje, comentó mi joven cuñada. Suspendí el asado, voy a hacer pizza sin empanada. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. Las repasamos. Otra vez salieron a insistir y un poco me saca. ¿Con qué? Si paseas al perro tenés que levantar la cata. Vamos a hacerla bien, dije el sultán. Hay que ser versátil. Le compré unos rollos de papel y un water portátil. Una aplicación que avise si la playa está llena. Carolina Cose quiere hacer. Y la idea es buena, ¿sabes dónde? Ya que están en esa, hagan también otra alternativa. Una que te avise si también hay mucha agua viva. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Preventamos a dejar el perro a fociar. Vamos a la receta para cocinar. ¡Vamos! 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 Dos minutos de salido de cajón, entiendo. Vamos a continuar en el centro. Candela pa' aquí, candela pa' allá. Chao, Catita, buen fin de semana, que te quede rico.